La mejor selección de música en merengue y por supuesto a manos de DJ Alexi Loli Manteniendo viva la música que nos define Hoy por primera vez conocí lo que es amor enamorado Tal vez de alguien que nunca me querrás Que nunca sabrás lo que siento yo Tengo miedo, tengo miedo Ya veo y no sé qué hacer Vuelvo a caminar por donde tú vas Pero tú ni me miras Veo llorar a veces sonreír Pero no, no es por mí ¡La máquina! Vuelvo a caminar por donde tú vas Pero tú ni me miras Veo llorar a veces sonreír Pero no, no es por mí Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será mi secreto Hasta el final Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Vuelvo a caminar por donde tú vas 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 Tengo que partir Vuelvo a caminar por donde tú vas Vuelvo a caminar por donde tú vas No, no llores, hoy quiero de ti una sonrisa Oh, mi amor, yo te amo Tú eres un ángel, porque tú eres muy buena Yo volveré, regresaré Porque tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Yo volveré, regresaré Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós La máquina Tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Yo volveré, regresaré Porque tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Yo volveré, regresaré Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Súbete La máquina No quisiera aceptar Lo que en esta noche me ha pasado Tanto amor Tanto amor Tanto cariño Tenía para ti Solo un instante Adiós, adiós, adiós Que mi ilusión por ti Dañaste sin querer Un raro vacío Llena mi corazón Al saber Al saber Que no te tuve Y te perdí Que triste es Que triste es Enamorar y ser De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Junto contigo Serializar Y hoy te digo Que te amo Me dices Perdóname 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 Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname 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 Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname Perdóname Pues mi corazón Perdóname Por ti Súbete La máquina Súbete Súbete Que triste es Enamorarse 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 De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Pensé 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 Realizar Y hoy Te digo Que te amo Me dices Perdóname 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 Yo no te quiero Perdóname 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 Me negaste tu amor Yo que tanto soñaba Ser felices lo son Mira mi corazón Mira mi corazón Sofre, sofre Y si no me querías Si me ibas a cambiar Por qué me dejaste Que te amara yo más Mira mi corazón Mira mi corazón Sofre, sofre Cuando quieras a otro Me vas a llorar, me vas a llorar Baby Súbete ¿Quién? La máquina Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras a otro Cuando quieras a otro Y ese te pague mal Pero vas a llorar Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Y sepas que otra Ocupó tu lugar Ey, 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 ey Ey, ey Tú me vas a llorar 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 Cuando quieras a otro Cuando quieras a otro Y ese te pague mal Pero vas a llorar Pero vas a llorar Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Y tú sepas que otra Ocupó tu lugar Nunca me perdonaré No, no Lo que le hice sufrir No, no Fue siempre buena conmigo Y la abandoné Una tarde de fe Una bella Me era feliz Y sonreía Y me enamoré De aquella niña Ella también Confió su amor Una tarde fue Prometí Ante Dios Siempre amarla Nunca me perdonaré No, no Lo que le hice sufrir No, no Fue siempre buena conmigo Y la abandoné Nunca me perdonaré No, no Lo que le hice sufrir No, no Pero será mi castigo No, no No verle jamás Perdóname Por hacerte sufrir Mi amor Súbete Súbete La máquina Una tarde fue Dios pidió No, no 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 Ante Dios, siempre amará Nunca me perdonaré Lo que le hice sufrir Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré Lo que le hice sufrir Pero será mi castigo no verle jamás Y no he podido olvidar tus besos mi amor En este tiempo te di mi amor y te di mis besos Por los años fuiste mi amante y mi locura Y desde hoy la vida mía ha sido un infierno Porque te has ido y ahora por ti me estoy muriendo Sé que una noche yo te fallé y hoy me disculpo Y comprendas que solo fue una aventura Que sin tus besos y tus caricias de vivir no puedo Y me hace bailar cuando tú me dices que quiero Tus besos, caricias Sé que nunca lo podré olvidar De mi mente no puedo borrar Tus besos, caricias Cada noche quiero recordar Esos besos que tú sabes dar La Másica Tus besos, caricias Tus besos, caricias Vida mía Vida mía No puedo olvidar Esos besos que tú sabes dar Es que sin tus besos mi amor Mi vida no es nada Tus besos, caricias Ay, esos besos, caricias Ese amor que tú me sabes dar De mi mente no puedo sacar Tus besos, caricias Mira, no, no, no puedo olvidar De mi mente no puedo borrar Tus besos, caricias Tus besos, caricias Ese amor que tú me sabes dar De mi mente no puedo borrar Tus besos, caricias Mira, no, no, no puedo olvidar De mi mente no puedo borrar No puedo olvidar Ay, ni. Ay, no, 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 no me lemma Me imagina Mi amor mío ayer te llamé Ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba desde mi aposento Porque yo estaba solo allí y tenía mucho frío Sí, 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 tío Y en la noche volví y te llamé Tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas Si es que tú te tienes a otro Y por eso es la razón que tú no me respondes Si es que tú te tienes a otro Quiero que tú me lo digas Tú me lo digas Por ti yo me moriría Si es que tú te tienes a otro Quiero que tú me lo digas Si te abaste mi corazón Por ti yo me moriría Súbete la máquina Mi amor mío ayer te llamé Ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba desde mi aposento Porque yo estaba solo allí y tenía mucho frío Sí, 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 tío Y en la noche volví y te llamé Tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas Si es que tú te tienes a otro Y por eso es la razón que tú no me respondes Si es que tú te tienes a otro Quiero que tú me lo digas Si te abaste mi corazón Tú me lo digas Por ti yo me moriría Eres mi amor Quiero que tú me lo digas Si te abaste mi corazón Por ti yo me moriría Si es que tú te tienes a otro Quiero que tú me lo digas Quiero que tú me lo digas Si te abaste mi corazón Por ti yo me moriría Si es que tú te tienes a otro Quiero que tú me lo digas Si te abaste mi corazón Por ti yo me moriría Yo por ti hasta daría mi vida Aunque tú me hayas hecho una herida Amor quiero que vuelvas conmigo Y estemos juntitos Sin seguridad Amor mío Ayer te llamé Y me contestó La máquina La máquina Nadie se muere por un amor Que no le conviene Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere Por un amor Que no le conviene Nadie se muere Nadie se muere por un amor que te haya tronchado tu vida Que te hablan muchas mentiras, eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que te haya tronchado tu vida Que te hablan muchas mentiras, eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor que te ha hecho sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca haya tenido compasión Nadie se muere por un amor que te ha hecho sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca haya tenido compasión ¡A mí! ¡La máquina! ¿Quién está sufriendo? Ay, por un amor, ¿a quién le está doliendo ahora? Ay, el corazón, te doy un consejo, olvídate de eso Porque hay personas en la vida que te están queriendo Nadie se muere por un amor que te ha hecho sufrir tu corazón En el corazón nadie se muere Por un amor nadie se muere Por un amor nadie se muere ¡Súbete! ¡La máquina! ¡La máquina! Sabes que soy un poco loco Y por tu amor un otro poco Me haces ponerme siluoso Tú dices que es un buen amigo Pero él no siente lo mismo En su mirada lo adivinó Escúchame y no digas nada No malentiendas a mi alma Amigo si puedes tener Sin menos que irte contigo Ahora tranquilo te lo digo Tú bien sabes cómo es Porque te quiero Entiéndeme, te quiero Con mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno Por ti soy lo que soy Porque te quiero Entiéndeme, te quiero Con mi temperamento Igual puedo ser bueno Igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno Por ti soy lo que soy Amor Mi amor Mi amor Súbete, súbete, súbete ¡La máquina! Escúchame y no digas nada No malentiendas a mi alma Amigo si puedes tener Sin menos que irte contigo Ahora tranquilo te lo digo Tú bien sabes cómo es Porque te quiero Entiéndeme, te quiero Con mi temperamento Igual puedo ser bueno Igual puedo ser bueno Igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno Por ti soy lo que soy Porque te quiero Entiéndeme, te quiero Con mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno Por ti soy lo que soy Amor Música 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 Y es que te extraño, mi amor Música En una casa Muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Y mis amigos la querían amar Porque dicen que se la llevó Porque dicen que si vivo aquí El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín veo su cara Junto a la casa Ojo su voz Miró su fotografía Y mi corazón Y mi corazón se parte en dos Música Enamorado De un fantasma Noche tras noche Veo pasar Y que me dicen que en el cielo Por siempre Me esperará Me esperará Música Ella era luz en la casa La flor más bella Del jardín Siempre juramos Amarnos Sin saber que iba a morir Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren quemar Porque dicen que si vivo ahí Si el recuerdo de ella Me va a matar En el jardín veo su cara Junto a la casa Ojo su voz Miró su fotografía Y mi corazón se parte en dos Enamorado de un fantasma Noche tras noche Que veo pasar Y que me dicen que en el cielo Por siempre Me esperará Música Espérame en el cielo Música Tengo terminada la bar Que está esperando en el puerto Música Tiene que existir un lugar Para nuestro amor Música Sin envidia y sin maldad Sin tanto desconcierto Música Puede que me encuentre allá En el otro lado del sol Música Música Vámonos de viaje Que prepara el equipaje No hay tiempo ya Y al despertar La nueva luz Nos guiará Al mar azul Abriendo camino Date mucha prisa Que el soplo de la brisa Vendrá a buscar Y se llevará Al amanecer Nuestro amor Al otro lado del sol Música La más chica Música Ya no queda nada en el mundo Que nos haga dudarnos Música Para conservar el amor Es mejor marchar Música No nos hace falta la gente Ni vivir a su lado Música Tómame la mano Vuelve y no lo pienses más Música Abriendo camino Vámonos de viaje Vámonos de viaje Prepara el equipaje No hay tiempo ya Y al despertar La nueva luz Nos guiará Al mar azul Abriendo camino Date mucha prisa Que el soplo de la brisa Vendrá a buscar Y se llevará Al amanecer Nuestro amor Al otro lado del sol Música La maquina La maquina Abriendo camino Abriendo camino Vámonos de viaje Al otro lado del sol Al otro lado del sol Música Con su caricia y amor Su caricia y amor Su caricia y amor Pero que el corazón Pero que el corazón Pero que el corazón Con su caricia y amor Si me va a ir a buscar Si me ves llorando Si me ves llorando Después estoy sufriendo Lo que estoy pasando Por un mal momento Por un mal momento Por un mal momento Yo sufro por amores Corazón con su caricia y amor Corazón con su caricia y amor Música Y subete otra vez Que maquina Que maquina Que maquina Que maquina Que maquina Corazón con su caricia y amor Con su caricia y amor Música Con su caricia y amor, pero que el corazón Con su caricia y amor Pero que el corazón Con su caricia y amor Cachimbo, cachimbo Aroma, aroma Y a mi me gusta, como me besa Corazón, es que a mi me gusta, como me aprieta Y a mi me gusta, como me besa Corazón, es que a mi me gusta, como me aprieta Y a mi me gusta, como me besa Es que a mi me gusta, como me aprieta Y a mi me gusta, como me aprieta A mi me gusta así, cuando me besas Y vengo arrepentido mi amor, por favor mi que sí Escúcheme unas palabras, que ya no puedo soportar Aquí en el alma, siempre es difícil a tu corazón Pero es mejor para los dos, si me has olvidado Perdóname, tú tomas esta flor aceptando mi error En ella te entrego mi amor y mi corazón, que un día marchó Yo descubrí, no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir Amor, por favor di que sí Escúcheme unas palabras, que ya no puedo soportar Aquí en el alma, sí que es difícil a tu corazón Pero es mejor para los dos, si me has olvidado Perdóname, tú tomas esta flor aceptando mi error Y yo te entrego mi amor y mi corazón, que un día marchó Y lo descubrí, pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir Amor, por favor di que sí Toma esta flor mi amor, pero por favor regresa a mí La vaquina La vaquina Perdóname, toma esta flor aceptando mi error En ella te entrego mi amor y mi corazón, que un día marchó Y lo descubrí, pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir Amor, por favor di que sí Te amo y lo quiero revivir 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 Gracias.